Una realidad que a muchos conmueve, pero que a los propios bancos se está generando cierta incomodidad. Estamos hablando de la decisión de los bancos de aprovechar el vacío legal y cerrar los cajeros por las noches. Las entidades bancarias, sobre todo en el microcentro y principales avenidas porteñas, están cerrando los cajeros automáticos por fuera del horario de atención bancaria, argumentando que buscan evitar que personas en situación de calle permanezcan en el lugar o pasen la noche allí dentro. Están pidiendo al Banco Central que intervenga para encontrar una solución, pero desde la autoridad monetaria señalaron que el cierre de cajeros automáticos no está previsto.